Craig, Craig, pasa por el lado de Chuchu. Ven acá por favor, Craig, quiero hacerte una pregunta. Y que me expliques de la... Espera, te voy a poner acá al centro, perdón. Puedo que toque a mi izquierda. ¿Crees o no crees lo que está diciendo Giacomo? Bueno, en este caso yo creo que no es de creer o no. Lo que pasa son los antecedentes, ¿no? O sea, cuando ya faltas una vez, faltas dos veces, entonces... Así sea verdad, ya como que la gente no te cree, ¿no? Si tú hubieras tenido... Perdón que haga un paréntesis. Si tú hubieras tenido que inventar algo. Si tú hubieras tenido que inventar algo, ¿ok? No estoy diciendo que eso se tiene que hacer. Pero el tumbecino, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué historia hubiera creado? Bueno, el tumbecino, primero que estaba justamente ahí pasando por ahí y me dijo que no fue así. Ah, él fue el que te dijo que no fue así. Claro, el tumbecino se bajó de otro taxi y también lo golpearon a él. En serio. Ah, y mira. En el taxi de atrás al que iba él, se bajó el tumbecino y lo golpearon. Ahora cuéntame, la otra nos explicaste cómo tiene que ser una persona o cómo hacen algunos para que no lo voten de combate, para que no se vaya. ¿Cómo sería la explicación tu vida si tú hubieras faltado y yo te preguntara y quisieras mentirnos, ¿cuál sería tu historia, Craig? ¿Por qué faltaste? Yo diría que saliendo de donde estaba buscando las facturas, iba saliendo y se me empezaron a volar las facturas. Ah, o sea, ¿era más de una? ¿Ah? ¿Más de una factura era? No, el talonario, se me empezaron a volar las hojas. Estaba descompaginado totalmente. Y entonces se metían en los carros. Imagínate, mientras buscaba cada carro en la dirección, en factura por factura. Ajá. Y después, de vuelta, me provocó comer en un restaurancito en... Pero esto es una pregunta, ¿cómo harías para buscar a cada uno en los autos la dirección de cada uno de los carros? Bueno, imagínate, anotando placa. Anótame aquella, anótame aquella, anótame aquella. Y vas anotando placa y después te vas al Indepavis. ¿Dónde? Al Indepavis. ¿Qué es el Indepavis? Donde te dicen dónde están las placas, dónde vive esa gente. Ah, Indepavis. ¿Así se llama? Es como hermano de Indecopi. Ah, ok, ok. ¿Cuál es el significado? Las siglas de Indepavi, me imagino que es I-N-Depavi. Es que dice como es Indecopi, ¿no? Indepavis. Claro. ¿Y cuál sería la traducción de eso? Indexo de Derecho Espacial a los Vehículos y su Dirección. Ay, Indepavis. ¿Y la S de final, de qué es? No, se la quitas. Ah, ok. Gracias. Ay, ya. ¿Y de qué depende si usas la S al final o no? ¿Ah? ¿De qué depende si usas la S al final o no? Depende la mentira que tan grande sea, o el trabajo. Para hacerlo plural, digamos. Claro. Si la mentira es muy grande, ya le pones la S. Ese S de SUV, o sea, que entran más. Claro, claro. No, y el carro es grande. Pero en ese caso, las facturas no las encontré todas. Pero, para desestresarme del tema de las facturas, me fui a comerme un helado en el yokey. Ah, ajá. ¿Solo o con la amiga? Con dos amigas para que me acompañaran, porque mientras yo buscaba una factura en un lado, ellas iban al otro. Y así nos repartíamos la factura. Chuchu, imaginémonos que tú eres, ya como estás llegando y la Reina Madre está aquí para... ¿Quién puede ser la Reina Madre? Diana, ven para acá. A ver. ¿La Reina Madre puede ser, por la edad? Por la edad. Es la Reina Madre. ¿Ah, sí? Imagínate. La mayor. Ven para acá, ven para acá. ¿Cómo llegaría? No, 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 es por la edad, es por la edad. A ver, ¿cómo hubieras reaccionado o qué actitud hubieras tomado frente a la Reina Madre? Actuándolo, ¿ah? Primero llego cansado. Reina Madre, no sabes lo que me pasó. Es insólito esto. Iba sacándolo de la factura, las llevaba aquí en la mano. No en la derecha, en la izquierda. Claro, porque la calle, o sea, si vienes, yo venía del lado sentido ida hacia la factura. Entonces tengo las facturas aquí de este lado. Cerca de la pista. Claro, cerca de la pista. En eso viene una ráfaga de viento, el primer tornado que veo en Lima. Me quita la... Me empieza a volar la factura. Ra, 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 ra. Vengo con dos... Ah, no. No, 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 no. No, no, no. Ah, te contradices. No, no, se me faltó una parte. Porque eso no me va a creer tanto. En ese momento, justamente venían dos amigas caminando atrás. Ah, tuyas, amigas tuyas. Claro, por casualidad. Ellas no me habían reconocido porque llevaba un gorro. Pero por casualidad, cuando volteé a buscar la factura, resulta que venía Catherine y Pamela atrás. Ah, Catherine y Pamela. Claro, Pamelita y Catherine. Venían atrás. Así se llaman las amigas. Claro, amigas mías. Entonces me dice, mira, que se te cayera la factura. Y empezamos. Ahí es donde empezamos. Ah, pero es la reina madre. Reina madre, ahí... Pará, pará, no te quiero nada. Dejate de... No, mentira. No, 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 no. Continúa. ¿Cómo no me deja creer si es la primera vez que falto? Bueno, entonces... Ah... Sí. Ahora ya. Ahí está. Cerremos el paréntesis. Ya dejemos el lado de esto. Y ahora sí, hablando en serio, Craig, ya está, que estás de vuelta acá a la tierra. Tu voto para Yaco. Gracias.